La inspiración me vino gracias a una cantante hispano-francesa que se llama Taz Buenísima, la consejo, ¿vale? En YouTube podéis ver el vídeo de ella Más calor, más amor, más paisón Más color, más sentido común Más locura, más verdad, más humildad Más ternura, más traviesa, libertad Más de respirar, más de muchas dudas, solidaridad Más calor, más amor, más paisón Más color, más sentido común Tire dos ángulos, tira, fofón, exerción Pedidos a un beso de la iglesia, ¿vale? Más atento, más humano, más valente Más sincero, más estrapalario Más de compartir, más de convivir Más de sensate Más, 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 más Vento, un poco de vento, brisa, brisa, área en libertades, área en libertades, área en libertades. Vento, un poco de vento, brisa, brisa, área en libertades, área en libertades. Más de respirar, más de muchas dudas, solidaridad, más de compartir, más de convivir, más de sensatez.